Tartesos A la vez como un lamento Son firmeros por un ento Que tu antigua historia guarda Y que son ese portento Que se agiganta en tu fama El río Guadalquivir Mensajero de esperanza En su orilla de vera Te levanta una hilada Desde Cali hasta Huerva Desde Conquero a Adriana Se oye una copla flamenca Que en el corazón se clava Marismeño, Marismeño herió Con sus huellas amorfías Marismeño, Argantonio Fuente de sabiduría Marismeño, Marismeño El tesoro que guardaba al mayoral Mientras cuidaba a los toros Como sagrado ánima Música 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 Como sagrado ánimo